¿Qué es eso, cabrón? Mira, ¿eso qué es ese? De un papá que llegó ahí al... ¿Al dónde? Donde nacen los niños. ¿Al hospital? Al hospital maternidad infantil. ¿Húmero? Al húmero, como dijo ella. ¿Cunero, pendejo? ¿Lo serás tú, puto culero? ¿Cunero de cuna, no culero de culo? No, pues es que también se ofende a uno. Uno tiene dignidad. Aquel cabrón tiene ese pinche marcapaso si no lo puede hacer enojar. Luego usted va con su dieta y la chingada. Le hace un coraje, le va a dar diabetes. Yo sí te rompo tu madre, pinche borrachito. Ya te dije, chihuahua. A ver, a ver, rompesela. Bueno, discúlpame entonces. Cuenta un chiste y hazme reír. Si no, no te doy de comer. Gánatelo, perro. Es un chiste que estamos en el hospital. La dama acaba de decir. Infantil. Infantil, cunero. Materno infantil. Si vas a usar, le está metiendo tos para eso. Y entonces, nace el niño y dice, señor, le tengo algo que decir, señor. Así que, mirad. El doctor, el doctor preocupado, con la preocupación. Los pasos. En sí. Los pasos, claro. Pinche sabalito de mierda. Eh, mire, señor. Si, mirad. Si, mirad. Mire, señor, quiero decirle algo. Eh, su hijo. ¿Y? Nació. ¿Cómo le explico? Su hijo nació, su hijo nació, su hijo nació, su hijo nació, sin culo. No, no, no me diga eso, que mi hijo nació, sin culo. Lo acabo de decir. No puedo retractarme. Qué mamón. Pero no se preocupe, señor, porque a cambio de eso, su hijo nació con un tremendo riatón. Ah, qué bonito. Más grande que el riatón, Miguelito. Cabezón bonito, con unos huevotes. Venoso, precioso, el pito del niño. Sí, doctor, no me diga eso. Se lo acabo de decir. Pero no se preocupe, va a tener mucho éxito con las mujeres. Sí, doctor, pero yo quisiera que de todos modos usted le pusiera el culo. Póngase a usted, cabrón.